Tiqui, 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 tiqui Tengo un desajunto y un desbarate Yo estoy respirando porque el aire es gratis Yo estoy respirando porque el aire es gratis Ay, que tiqui, 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 sí Las mujeres son como la naranja Y una sale en dulces y otra sale en agrias Y una sale en dulces y otra sale en agrias Ay, que tiqui, 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 sí Las mujeres buenas se sacan de día Las mujeres buenas se sacan de día Y las que son feas, déjala escondida Y las que son feas, déjala escondida El momento Pero afineísimo ¡Palomina! Con poco dinero se puede gozar No hay que ser un millonario para poder vacilar Y si acaso no me creo, se lo voy a demostrar El marisco que yo como es el que viene en la latica Sabe igual que un camarón, un locrio de pica pica Si no hay dinero pa' hielo, no me complico la vida Me dejarte una menta verde pa' que el agua pase fría ¡Ai que tiki 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 Bando en tu Mercedes Pen del año 98 Y yo ando cogiendo freco, en mi rico motocón ¿Yo qué te parece? Comprobado Yo sé que te gustó, que si te llevo yo Una sale dulce, otra sale naranja Y las alias no se paran, y las alias no se paran